Hola, mi nombre es Sofía. Jennifer y yo hemos sido inseparables, hemos crecido juntas, es mi mejor amiga, pero tengo un problema. Yo tengo novio y ella no, y no nos deja tranquilos. A mí lo que más me gusta de esta película es la parte en la que ella hace un trabajo de tu persona. ¡Mis amigos! ¿Qué vamos a hacer, mamá? Y vamos a ponerle atrás una risa y la vamos a agrazar un poco de ella. ¿Qué es fechoso? ¡Dios mío! Vamos a tirarle a Sophie, pero enseñárselo a la abuela y va a estar tan feliz, tan feliz, tan feliz. Ok, si la pucha y la caja para ti, te tienes que desnudar, ¿verdad? Bueno, está bien, me desnudo. ¡No, no! ¿Pero cómo va a ser? ¿No? ¿Qué pasó, hija? Que estamos en familia. Jennifer, yo necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Hay un problema. Tú necesitas un novio. ¡Chau! Préstame tu celular, préstame tu celular. Ok, ok, ok. Te voy a bajar esta aplicación, se llama Chispa, y es para los latinos que están buscando pareja igual que tú. Yo sé que tú vas a resolver. ¿Qué te deseas? ¿Chispa? Chispa.